Al contrario, tiene demasiado contacto con su experiencia, entonces ese descontento lo lleva a que no le queda otra vocación que arreglarse el alma y termina encontrando cosas que otros no encuentran. Mi teoría es que en la música eso se da en tal forma que la música se puede decir que es expresión de sufrimiento. Gran parte del fenómeno musical es que la música es catarsis. La teoría de Aristóteles del arte en general es eso. ¿Por qué sirve el arte? Sirve porque expresa emociones, entonces porque expresa las emociones humanas, nosotros, el auditorio, el público, podemos identificarnos con esa expresión emocional y contactamos nuestras emociones propias. Nos conocemos un poco más a nosotros mismos, nos sentimos expresados a través del arte. Bueno, eso es una parte de la música. No creo que eso justificaría o que explicaría el que sentimos tan fuertemente que la música es como un alimento. No se vendería tanto la música, no sería una industria tan, aún en los tiempos de economías problemáticas, siempre en la casa más pobre hay radio, siempre hay música sonando, como para llenar una carencia. Y eso no es porque la música expresa dolor y porque necesitamos sentir más nuestro dolor. Es porque la música también es un vehículo de amor. Entonces, esos dos aspectos de la música son muy fáciles de concebir como uno más uno. Miramos la música como expresión de dolor, claro. La música como expresión amorosa es claro, pero lo que yo quiero hacer resaltar aquí es el contacto de lo uno. ¿Qué tiene que ver con lo otro? ¿Qué tiene que ver la herida con el amor? ¿Qué tiene que ver el...? ¿Por qué la verdad de ese santo grial? Si el chamán que se concentra en su herida, a través de la concentración en su dolor, a través de nuestra atención a nuestras heridas, sanamos. Y el artista que va sanando, va, en cierto modo, secretando un antídoto. Digamos, un gran músico no pone esto en palabras, no sabe lo que está haciendo, pero está aprendiendo a sufrir de una manera mejor. Porque el dolor, porque el dolor nos echa para abajo o nos echa para arriba. El dolor, principalmente, lo más comúnmente, es un factor robotizante. Nos anestesiamos, no queremos sufrir la mayor parte de la vida, es un problema de reducción de la conciencia porque no queremos sufrir más. La psicoterapia es, en gran parte, enseñarle a la gente a volver a ampliar la mirada, aunque duela. Reabrir heridas para poder sanarlas. Bueno, yo creo que es como la perla con la ostra. La perla es una enfermedad de la ostra. La perla es un grano de arena que podemos imaginar que la ostra quiere quitarse de encima, pero como no se la puede quitar de dentro, la isla, con esta secreción que nos resulta tan bella. Bueno, podemos decir que la música de Chopin tal vez sea algo parecido. Es el sufrimiento de Chopin, y Chopin en su sufrimiento aprendió a crear esa perla, que aprendió a defenderse del sufrimiento, y es que no es que deje de ser sufrimiento, pero es un sufrimiento vivido de otra manera, vivido desde un punto de vista diferente. Es como que hay maneras de sufrir mejores y peores. Hay sufrimientos que son puramente terrenos, pero hay formas sublimes de sufrir. Es como que hay una manera de elevarse a otra perspectiva, y el sufrimiento ahí deja de ser sufrimiento, o deja de ser puro sufrimiento. Si uno piensa en la mayor parte de los atallos de Beethoven, por ejemplo, uno puede tomarlos como mares de sufrimiento y al mismo tiempo como mares de dicha. Es como si el sufrimiento fuera el lado de abajo, como el cara y cruz. Es un fenómeno de cara y cruz en que un lado es el sufrimiento, el otro lado es la dicha de estar más allá, de saber flotar sobre el sufrimiento, remontarse. Entonces, mi tema es una de las actitudes del artista, habrá muchas actitudes de las que se puede hablar, pero la que yo quiero tomar como tema es la capacidad del artista de, se puede decir, de saber sufrir, de elevarse a través del sufrimiento, pero que en el fondo es de sufrir amorosamente, de sufrir, de mantener viva la llama del amor, porque la mayor parte de las personas, o la mayor parte de las veces, no sabemos hacer eso. Si me duele, me desconecto de mi capacidad amorosa. Resulta que si me desconecto de mi capacidad amorosa, me desconecto de mi esencia, me desconecto de mí, me desconecto de la vida. La vida se me transforma en reclamos, se me transforma en quejas, se me transforma en irritación. Es mal negocio dejar de amar, pero es difícil cuando duele. Bueno, eso pienso que sea uno de los secretos del arte, si uno piensa, Beethoven durante los últimos cuartetos, hinchado con hidropecía, con problemas de dinero, que había sido toda la vida halagado, y mantenido por los mecenas, como considerado una persona muy importante, después se pelea con el sobrino, el sobrino no quiere ser músico, no quiere tener las elecciones de piano con él, lo rechaza, él quiere ir a la corte para reclamar sus derechos de paternidad, y lo dicen que Estefan Beethoven no tiene validez, él siempre se consideró noble, y lo consideraron un noble, no se cuestionaba, pero ahí examinan los documentos y ven que es un plebeio, en una época en que su identificación estaba pasándolo malísimo, y al mismo tiempo, ¿qué música componía? Es como si todo ese sufrimiento se transforma en algo que sin dejar de ser sufrimiento, es tal vez lo más cercano en el lenguaje musical a eso que decía que es el toque de la verdad, si alguien tocó una verdad espiritual en la música, muy difícil encontrar mejor ejemplo. Bueno, entonces, ese es el tema, y quiero hacer un, pasearlos a través de este tema, a través de un, como quien conjuga un verbo, conjugar este tema para ver cómo este proceso de transformación del sufrimiento ordinario en sufrimiento extraordinario se da en personas con distintos tipos de personalidad, distintos músicos son personas diferentes, cada uno tiene un carácter diverso, entonces, aunque sea universal este proceso de elevación, toma formas diversas.